Hoy os traigo un vídeo de decoupage sobre tela. Podéis utilizar cualquier tipo de tela, de lino, camisetas, bolsas, lo que queráis, incluso zapatillas. Yo tengo estas dos bolsas de tela, una es de lino y la otra es una tela como, no sé cómo decirlo, brillante. Y la particularidad de este vídeo es que vamos a hacer el decoupage sobre tela con papel de arroz. Estas láminas las tenía de hace muchísimo tiempo, es una lámina y media y voy a recortar cada uno de los elementos por separado. Para cortar el papel de arroz lo hacemos de la misma forma que si cortáramos una servilleta, es decir, vamos humedeciendo y rompiendo el papel por donde nos interesa. La diferencia de cortar una servilleta y el papel de arroz con el agua, con un pincel húmedo, es que hay que dar varias pasadas para que el papel se moje. Pero la técnica es la misma, humedecer por donde queremos e ir recortando para que nos quede esa pelusilla que queda en el borde, que nos ayuda a que se integre mucho mejor en el trabajo. Vamos cortando poco a poco las dos láminas y comentaros que el papel de arroz es el papel que al darle la vuelta por la parte de atrás tiene como una especie de hilitos. Eso es papel de arroz, que es el que estamos utilizando para este trabajo. Dentro de la bolsa de tela he colocado un trozo de cartón para que no se peguen las dos partes de la tela al aplicar el pegamento. Y voy a ir colocando los elementos, combinándolos de la forma que más me guste. Voy a hacer las dos caras de la bolsa, así que voy a ir combinando hasta encontrar la combinación que más me guste. Ya tengo colocados los elementos y ahora voy a utilizar un pegamento especial para decupar con tela. Lo primero que voy a hacer es aplicar bastante pegamento por la parte de atrás del papel de arroz. Lo cubro todo completamente. En este paso hay que ser generosa con el pegamento ya que la tela absorbe muchísimo pegamento. Si le ponéis poco, entre lo que absorbe la tela no va a quedar suficiente para que se fije bien. Así es que una cantidad generosa en la parte de atrás del papel de arroz. Una vez pintada toda la parte de atrás del papel, la vamos a colocar en su sitio. Acordaros de poner debajo de la tela, dentro de la bolsa o dentro de la camiseta, un trozo de cartón para que absorba el pegamento que traspase la tela. Si no, se os van a quedar pegadas las dos partes de la bolsa o la camiseta. Como veis ya está colocado el papel de arroz y ahora hay que poner más pegamento por encima. Este pegamento lo que hace es, además de fijarlo a la tela, impermeabilizar la capa de arriba. Así que ponemos una capa de pegamento, lo dejamos secar durante un par de horas y después aplicaremos una segunda capa de este pegamento especial para decupar sin tela. Por la parte de arriba, un par de capas. Y voy haciendo lo mismo en cada uno de los trozos de papel de arroz que hemos recortado. Importante, y lo vuelvo a decir, tenemos que poner dentro de la bolsa o la camiseta un trozo de cartón para que el pegamento no traspase y no estropee vuestro trabajo. Vamos a ir pegando de la misma forma que hemos hecho anteriormente cada uno de los trocitos de papel de arroz. Y de la misma manera vamos a hacer la otra bolsa. Metemos el trozo de cartón dentro de la bolsa, lo colocamos en el centro y pegamos los trozos de papel de la misma manera. Te recuerdo que es muy importante utilizar un pegamento especial para decupar sobre tela. No sirve el pegamento que usamos para hacer el decupar normal, ya que las cosas de tela hay que lavarlas y necesitamos un buen pegamento. Tampoco recomiendo que se haga con cola blanca de carpintero y agua, por supuesto que no. Un pegamento de calidad para decupar sobre tela. Y vamos a ir colocando los diferentes elementos para decorar esta segunda bolsa. Una vez seca la primera capa de pegamento, vamos a aplicar una segunda capa de pegamento. Yo calculo que se secará en un par de horas, depende del calor que haga en la zona donde tú vives. Donde yo vivo hace mucho calor, entonces se va a secar pronto. Pero tenéis que tocar que no esté húmedo la tela y el pegamento que no esté húmedo. Lo dejáis secar y aplicamos una segunda capa, también generosa, sobre toda la superficie y los bordes. Sellad muy bien los bordes para que no se levanten. Y hacemos lo mismo con la otra bolsa. Aplicamos una segunda capa de pegamento cuando esté seca la primera capa. Y aquí tenemos nuestro decupar sobre tela terminado. Podéis utilizar multitud de superficies de tejidos para hacer trabajos como este. Si te ha gustado este vídeo tan fácil, deja un comentario, dale a like y no te olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo y un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas debajo del vídeo, donde pone mostrar más. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!